La participación de mujeres en la travesía Sagrada Maya cada vez es mayor y para la treceava edición ya representan el 47% del total de canoeros. La directora general del evento, Leticia Guerrevere, señala que 380 mensajeros se han preparado a lo largo de varios meses para emprender el viaje desde Escaret a Cozumel. Asimismo, refirió que del total de participantes, 148 pertenecen a la Escuela de Remo de Cancún, 150 a la de Escaret, 42 a la de Selja y 31 a la de Cozumel, quienes cruzarán el Mar Caribe a bordo de 38 embarcaciones. En esta edición participarán 36 canoeros originarios de Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Cuba, Chile, Francia, Italia, Rusia, Suecia y Suiza, lo que refleja el interés que despierta esta tradición entre ciudadanos de diferentes nacionalidades. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.